Sí, un demorado. El sábado, alrededor de las 5.10 aproximadamente, se demoró una persona, una persona de sexo masculino, mayor de edad, que estaba en el baile de atlético, generando disturbios. Así que el personal que se encontraba de policía adicional procedió a la demora para cesar el disturbio. Bien, ¿esto se habría generado dentro del mismo club o fuera? No, sí, dentro. En principio el personal de policía adicional lo sacó al exterior, pero el masculino volvió y siguió ocasionando disturbios. Así que el personal que estaba de policía adicional procedió a la demora y el personal de servicio al traslado a esta unidad. Bien, ¿esta persona ya fue liberada? Sí, sí. Apenas transcurrido dos horas que recibimos los antecedentes, no registraba nada, recicló la libertad. Bien, ¿fue el único hecho en este fin de semana? Sí, es lo que tuvimos por este fin de semana.